Leandro y Juliana, siéntanse agradecidos y hechosos esta noche, porque los dos se van a llevar algo muy hermoso a la casa de mujeres. Leandro, en la persona de Juliana, te vas a llevar una perla preciosa. Cuídala y admírala muchísimo. Juliana, en la persona de Leandro, te vas a llevar un gran tesoro. Bendícelo todos los días. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!